¿De ella? Bueno, entonces dos, uno, dos. Oh, ese de él. Yo también quiero, yo también quiero. ¿Por qué no me han tomado a mí? ¿Yo tengo temperatura? Doctor, ¿hay un doctor? Bueno, gracias a la Embajada de Israel y muy en especial al señor embajador, tenemos la visita de uno de los clowns más distinguidos del programa Dream Doctors. Este programa israelí que es revolucionario en el mundo porque forma payasos terapéuticos, aquellos que colaboran con el equipo de salud de manera permanente para que los pacientes y sobre todo los niños puedan recuperarse anímica y emocionalmente. En este momento Javier nos está haciendo una demostración de cuán potente es su arte. Salud. ¡Para la silla, plata! ¿Cómo es que haces eso? ¡Ay, es que Juan no es de él! ¡No, no, no! ¡Yo también! ¡Es ese! ¿Es ese? Entonces, déjenmelo. Fíjate, fíjate. ¡Ah! ¿Cómo puede ser? ¡Oh! ¡Oye! ¡Ah! ¡Sí! ¡Wow! La idea es que es parte de la medicina moderna, que el tratamiento es más integral, más holístico. Y por eso el expertismo que tenemos en Israel, que tenemos el Dream Dactos, que es también una profesión. Lo queremos llevar a otros lugares, compartir nuestras experiencias. Y si podemos también, de esta manera, mejorar la calidad de vida de estos niños y llevarlos más rápido a la curación, va a ser nuestro logro y nuestra alegría. Mira, me parece que tú eres actor, porque te están filmando para una película. ¿A ti te gusta? ¿Qué película te gustan las telenovelas? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Te gusta? Pues, bueno, que saben jugar al fútbol y nosotros hacemos goles y ganamos todos los partidos. O, en otras palabras, se trata de jugar con los niños, de permitirles sacar afuera contenidos que tienen adentro, relacionados con los tratamientos que... ¿Qué tiene que pasar? No, la anterior era mi verdadera voz. Esta la estoy haciendo. ¿Consideras que es una buena generación? Sí, sí, les ayuda a poder enfrentar todo lo que les espera, ¿no? En los tratamientos especialmente oncológicos, que son más cruentos que otros tratamientos. Cuando un niño atraviesa estas situaciones, necesita de toda la fuerza que pueda ser capaz. ¿Y tu nariz es de mentira? Son todos pertinentes. ¿Con esa cámara de ahí? ¿Otú eres pertinente también? ¿Cuánta pertinencia? Mucha pertinencia. Ya, dice que sí. Hemos decidido que sí, es pertinente tomarnos una cosa. ¡Ay, se van a casar, me parece! ¡Mira cómo yo los dientes, gente! ¡Mira qué cámara gorda! ¿Qué le han dado de comer?